Cada día es más difícil para los pacientes enfrentar los síntomas del reflujo gastroesofágico. La acidez estomacal, las náuseas, la irritación de la garganta por acción del ácido ya deben ser cosas del pasado. Malox Reflux es la primera y única barrera antirreflujo del mercado venezolano que actúa de inmediato al entrar en contacto con el ácido estomacal, neutralizándolo e impidiendo su regreso al esófago. Gracias a su efectiva fórmula de alginato, magnesio y aluminio que le permite seguir actuando en los pacientes aún después de acostarse para una vida sin limitaciones. Malox Reflux, la barrera antirreflujo.